Las malditas, 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 las mald acabamos de abducir gente abducido abducido estás él estaba de hecho trabajando estaba haciendo música y en un abrir y cerrar de ojos plum que estoy haciendo aquí así dije ¿qué hago aquí? y aparte hay un pan y un café muy rico exacto que desayuno te trajimos te abdujimos pero mira exacto o sea abducciones decentes con cariño con cariño oigan para quienes están en casa o para quienes están escuchando este podcast nuestro abducido nuestro invitado invocado de esta noche es Pascual Reyes a quienes seguramente han escuchado pues con una banda bien chingona que suena en nuestros corazones y en muchos lados que se llama San Pascualito Rey y pues resulta y resalta que el Pascual como todo buen paisano que es pues tiene historias sobrenaturales así es pero bueno bienvenido muchas gracias es un gusto estar aquí ya las había visto en TikTok ¿en serio? sí me habían salido en TikTok buena plataforma para crecer exacto y pues nada es un gusto y un placer estar aquí y compartir un poco de lo sobrenatural que he vivido estamos muy emocionadas de escuchar esas historias también por ahí a ver qué tal a ver qué qué te ha tocado vivir qué te ha tocado también ¿ha soñado algo? fíjate que desde hace tres años de pronto hay sueños que son demasiado reales que me conectan mucho con con cosas con cosas de la realidad por ejemplo y todo esto y posiblemente así puedo empezar la plática pero yo empecé a hacer ceremonias de ayahuasca y entonces y digo y fue por un tema por yo durante la pandemia empecé a tener crisis de ansiedad pero diario o sea iba al hospital diario y le pagaba una renta al cardiólogo para que me recibiera llamadas en la madrugada era insoportable y y y este y un día un amigo me dice oye vamos a la ayahuasca no sé qué yo ni sabía que era la ayahuasca este y yo dije no pues qué es eso no sé no me interesa y de pronto me empezó a llegar la palabra ayahuasca por todas partes o sea literal un día estaba en una fiesta de mis hijos una fiesta infantil hablando con una persona que nunca había hablado con la que nunca había hablado y de la nada me dice has probado la ayahuasca y yo así es una fiesta infantil es una fiesta infantil y nunca había hablado contigo ¿no? ¿qué me estás preguntando? ajá y de pronto hacía ayahuasca por todas partes y volvió mi amigo vamos lo necesitas que no sé qué y la verdad mi vida ya era insoportable o sea ya no era vida ¿no? como yo le estaba llevando en ese momento y dije bueno ¿qué me puede pasar? ¿no? también es curioso porque este mi esposa es muy escéptica de muchas cosas pero tan mal me veía que me dice güey yo no sé qué sea eso pero ve güey ya no te soporto y este no literal porque en las madrugadas en las madrugadas me despertaba con llévame al doctor me está dando un infarto y uno dijo sabes que ya o sea ya güey si tengo un infarto me vale porque ya no puedo llevarte al hospital diario todas las noches ¿no? total fui hasta lo de la ayahuasca y a partir de esa ceremonia que fue que me cambió la vida porque empecé me empecé a dar cuenta de esas cosas que no vemos con nuestros propios ojos y pasan o sea pero desde muchas cosas desde colores no sé hay colores que hay y que no los vemos ¿no? este y como entidades también ¿no? a mí me ha servido mucho para contactar o sea no para contactar para establecer un puente de comunicación con mis padres o sea cada vez que como le decimos la medicina que como medicina ya sea ayahuasca u hongos este llegan mis padres ¿no? y este y precisamente hubo una una ocasión en que la casa de mi mamá no se vendía ¿está aquí en Ciudad de México? estaba aquí en Satélite está en Satélite que es un suburbio de aquí de la Ciudad de México y es una casa que mi mamá dejó pero o sea ustedes entran hoy día y parece que vive alguien o sea está limpia está los muebles intactos todo ¿no? muy cuidada muy cuidada así la dejó ella entonces no se vendía y no se vendía y entonces la corredora de bienes raíces nos decía oigan perdonen pero igual alguna especie de ritual o algo así ¿no? y entonces mi hermano dijo bueno Pascual tiene una taita que es con la que hago los hongos y ella igual puede hacer un ritual y en efecto un día que es bien curioso mi mamá falleció un 20 de abril por cuestiones de agenda de 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 mi taita y demás solamente podía un 20 de abril que fue un año después de falleciar mi mamá y entonces le dije a mi hermano oye esta fecha ¿puede? sí fuimos y ella hizo ahí un menjurje con un ramo con de de hierbas y flores y entonces empezamos un ritual como de agradecer a la casa total este por toda la casa pasamos y damos rezos y agradecíamos y dice bueno pues vamos a hacer la ceremonia de de hongos ¿no? entonces en la sala de mi mamá nos acostamos mi hermano y yo mi hermano que es muy escéptico y siempre me tachaba de hippie y demás toma eso hermano este exacto yo le dije bueno este te vas a probar hongos y el güey estaba así como no me avisas ajá exacto y ya nos acostamos nos dieron nuestra nuestra medicina y algo bien curioso porque esta Ruth quien es mi taita empezó la ceremonia y empezó a pedir permiso a los ancestros ¿no? entonces solicito permiso a los ancestros a los ancestros para pues para agradecer a la casa y no sé qué más y en ese momento yo estaba o sea mi hermano estábamos como acostados y en ese momento hace cuenta que un huracán entró a la casa y las cortinas así pero yo pensé que era mi viaje o sea yo dije no pues ya me estoy poniendo ¿no? y entonces así el incenciario así como un huracán hace cuenta ¿no? y así pero y no estaba lloviendo ni nada afuera ¿no? y entonces las cortinas estaban y este y total se bajó esa como huracán que entró a la casa este yo ya tuve mi trabajo ahí que hice mi hermano también lo suyo y este y terminando la ceremonia como unas dos horas después o tres horas después nos dijo Ruth ¿vieron eso? y yo dije acá ¿qué es lo del sí los huracanes de que entró dentro de la casa? y me dices y le digo a mi hermano ¿tú lo viste? me dice sí yo pensé que era parte de mi viaje me dicen no dice Ruth que cuando estaba estaba rezando que sintió un rostro o sea algo así como diciéndole ¿qué haces aquí? y es bien cagado porque mi mamá mi mamá esa casa era su casa mi mamá era de un carácter muy fuerte o sea pero un carácter o sea era se la pasaba cagando se la reza todo el tiempo pero tenía un carácter fuerte o sea no se andaba con dobles tintas ok ¿no? y Ruth nunca la conoció me dice y dijo esa palabra como que una entidad de un carácter muy fuerte y dije ah cabrón o sea pues mi mamá si suena a mi mamá y aparte era totalmente de verdad era inconcebible que no se vendiera la casa este estando en esas condiciones sí y entonces sí fue así como no manches me dice es que está aquí o sea dijo Ruth yo la sentí y bueno ahí no termina todo pasó como un año y estábamos mi hermano y varios amigos platicando en una cantina la anécdota yo no sabía pero mi hermano esto me acabo de enterar en diciembre me dijo que se lo contó a su esposa y su esposa no lo creía dijo sí ah porque desde que se murió mi mamá pusimos cámaras adentro de la casa sí mira te voy a enseñar el video y entonces se ve en el video como subimos bajamos con los ramos y todo ese rollo y cuando ya nos vamos a sentar a hacer la ceremonia se salta como cuatro horas ¿qué? wow y eso yo no sabía lo enteré hace poco que te cae me dice sí se lo traté de enseñar y hace cuenta que estamos bajando subiendo bajando nos vamos a sentar porque se salta cuatro horas después ¿cómo crees? no hay video mamá a mí no me van a andar grabando en él ajá exactamente chamacos estos pinche chamacos vienen a drogarse mi casa exacto en mi casa no se droga yo sí me drogaba a ver no le digan yo no cuido marihuanos impresionante estuvo estuvo y tú tienes el video ya no lo tengo o sea ya se fue borrando pero mi hermano al otro día se lo quería enseñar a su esposa y su esposa de que menos te voy a dar de que pasó tu huevito entonces estuvo muy cabrón y otra cosa cuando el día que murió mi mamá pasaron dos cosas muy curiosas que las venía recordando incluso ahorita una este mi mamá murió de cáncer y la noche pero ya no me hace cuenta que la la internamos en el hospital por protocolos de covid y no sé qué cosas pues no podíamos ir a verla no porque era un hospital público en la noche que estaba muriendo me empiezan a llamar por teléfono pero al mismo tiempo que me empiezan a llamar por teléfono mis hijos los dos empiezan a vomitar pero no dejaban de vomitar no dejaban de vomitar o sea yo no sabía si contestaba el teléfono y no contestaba y de pronto mis hijos se irían vomitando y vomitando y vomitando y vomitando y este y ya hasta no sé cuántas llamadas ya contesté y me dice no pues tu mamá ya perdió pero fue en ese momento guau cuánta conexión ¿no? muy cabrón lo mismo pasó con mi papá mi papá se murió un año exactamente antes en el momento que se estaba muriendo mi papá que yo estaba con él estaba en su casa y se murió en mis brazos en ese momento mi hija si fue mi hija o mi hijo no fue mi hija lo que nunca se hizo popó o sea porque yo mientras yo le estaba diciendo a mi esposa se está muriendo mi papá ella se está cagando tu hija pero en los calzones o sea no había una explicación una reacción física ¿no? como muy exacto como que cuando liberando cuando los dos se fueron en una vomitaron y en otra se cagaron nunca había escuchado algo así no no pues ni mi vida no estuvo muy cabrón mi hermano al llegar del velorio de mi mamá eso lo cuenta él y su esposa que que se acostaron navegando el velorio y de pronto se prendió la tele pero se prendió en este en este en ruido ¿no? y entonces pues como que me dijo no pues ahí pisamos o empachurramos el control la volvió a apagar lo controlé y se vuelve a prender la tele pero sí o sea me dice ahí está el control ya no es de que lo moví y se volvió y tres veces se vuelve a prender la tele wow todo eso sucedió el velorio de mi mamá o sea sí fue fíjate que sí o sea tu mamá se van a acordar de este momento sí muy cabrón o sea sí sí este sí y bueno con lo que yo he vivido con mis ceremonias y ese tipo de cosas pues me doy cuenta que o sea hay ceremonias en que no los escucho porque no es que los escuche a ellos sino que yo empiezo a hablar y me estoy dando cuenta que no soy yo o sea es mi mamá o es mi papá sí y ¿qué te dicen? o sea como que te hablan de cosas del presente te hablan de memorias ¿cómo es esa conexión? mira hace cuenta en una de las ceremonias que fui ya estaban ya habían fallecido los dos pero recién había fallecido mi mamá y entonces yo yo iba mucho a casa de mi mamá precisamente a regar las flores a dejarlo todo como ella lo dejó pero ya con una o sea fue un estrés pues muy cabrón el rollo del cáncer y todo ese rollo entonces como que yo sentí su urgencia de ir a casa de mi mamá todavía ¿no? total fui a la ceremonia y en la ceremonia pues es complicado de explicar pero te vas a un abismo ¿no? o sea te vas a un abismo y y y empiezo yo a decir a mí lo que me pasa no es que a todos les pase así empiezo a decir frases ¿no? entonces empecé yo a decir en una ceremonia así como tirado en el piso empecé a decir hijo así hijo descansa mamá ya se fue pero yo lo empecé a decir y hasta yo dije porque tú en las ceremonias nunca pierdas la conciencia te acuerdas de todo y entonces este hijo descansa ya se fue mamá yo dije qué raro porque yo a mi mamá nunca le decía mamá yo le decía vieja o anciana de cariño obviamente y así y una vez otra vez yo le dije hijo se fue mamá descansa descansa y yo yo todavía le decía porque le estoy diciendo mamá nunca le decía mamá y en una de esas yo dije hijo ya estoy bien descansa pero con mi voz y ya se si fue mi mamá ¿no? hace cuenta que a mí lo que me pasa en la ayahuasca es como si me agarraran un títere y empiezo a hablar cosas y yo las empiezo a escuchar me dice hijo este ya estoy bien descansa ahí dice esa si fue mi mamá ¿no? total pasó las ceremonias durante normalmente las ceremonias fueron toda la noche llegó a mi casa le contó a mi esposa y en cuanto le dije la primera frase hijo mamá ya se fue descansa me dijo es tu papá mi papá le decía mamá o sea pero como que no me quedó el 20 mi esposa fue la que dijo es tu papá o sea mi papá me estaba diciendo ya se fue descansa y como que yo no agarraba el pedo de por qué llegó mi mamá dijo wey estoy bien descansa que fuerte y que hermoso también si 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 y otra cosa fíjate con otra ceremonia mi papá como les digo se murió en mis brazos poco antes de que le diera el infarto estaba muy mal estaba pálido 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 le agarré la mano y este y y ya le dije papá cómo estás no sé qué no pasa nada no me dijo y ya después este empezó a comer y se le dio un infarto en mi primera ceremonia que que fui este yo no sabía ni que era la ayahuasca pues es es un como líquido es como lodo entonces te la tomas y están el shaman este todos los guardianes eh y y y me empecé a sentir mal dije qué está pasando qué está pasando y sentí el corazón así acá 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 qué está pasando y y sentí que me estaba muriendo no le decía shaman ayúdame me estoy muriendo me estoy muriendo y sentía que me iba no así y entonces me acercaba el shaman y me decía en el oído déjate ir déjate ir déjate ir y así y con una plumota así gigante me decía déjate ir déjate ir y yo no 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 me estoy muriendo me estoy muriendo ay y entonces y me fui a negro y dejé de escuchar porque todo el tiempo hay música y dejé de escuchar eh todo y yo dije ya me morí o sea como que dije ya valió madre no sé cuánto tiempo habrá pasado pero de pronto en Fade In empecé volví a escuchar la música abro los ojos y pues empecé a ver como todo con otros colores o sea ¿sabes? o sea digo con los colores que son pero con otros más ¿sabes? y entonces me empecé a tocar así y dije y y dije y yo empecé a repetir una palabra y empecé a decir no pasa nada no pasa nada y empecé no pasa nada no pasa nada y empecé a llorar claro güey si me muero no pasa nada o sea como que entendí que le tenía tanto miedo a la muerte tenía tanto miedo a la muerte que por suerte eran los ataques de ansiedad y entonces dije no pasa nada güey sí o sea qué gran enseñanza ¿no? soy muy cabrón entonces este y este y me reía pero nada más repetí esa palabra durante toda la ceremonia toda la semana no pasa nada y lloraba y me reía y dije qué pendejo no pasa nada güey acordarte de las 86 veces que fuiste al médico en una semana exacto güey bueno a partir de ese día que fue el 4 de septiembre del 2021 nunca volví a tener un ataque de ansiedad guau qué fuerte y ahí se está investigando cada vez más ¿no? el uso de la ayahuasca como ayuda justo para la ansiedad para la depresión para las adicciones también muchos terapeutas también ya están empezando a llevar esta preparación para justo en la terapia meter microdosis entonces son procesos que yo digo güey qué chingón que se esté explorando también en esas áreas ¿no? o sea porque siento que sí están teniendo creo que descubrimientos interesantes pues es medicina ancestral o sea algo debió de haber sabido o sea exacto bueno y déjenme terminar ay no porque por cierto que hay cuernito no les pasamos pan pero hay pan y bien rico bien bueno y este ni estamos comiendo del susto yo voy a ver qué más bueno pasa la ceremonia fue de un sábado a domingo sí llegas todo vomitado cagado llorado hace cuenta que fuiste a la guerra o sea cuando vas a una ceremonia ayahuasca vas a una guerra contigo mismo me baño la 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 abrazo a mis hijos el martes siguiente estoy teniendo la cama ¿no? y de pronto me llega la imagen de mi papá en la cama cuando yo estaba con él lo último que me dijo fue no pasa nada y ahí dije o sea mi papá me lo dijo mi papá me dijo no pasa nada ¿sabes? qué bonito antes de que se muriera sí pero como que yo no sí no bueno estás en el drama de todo el estrés estás preocupado la chingada sí 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 y entonces conecté y dijo no mames mi papá me lo dijo no pasa nada y qué hermoso que estén presentes incluso después de haber partido físicamente así es que todavía los escuches que su consejo todavía resuene y el poder de esas palabras que calman el corazón de decir bueno es lo mismo que alguien te diga random no pasa nada a que tu papá te lo diga a que te lo diga antes de morir como un mensaje así encriptado todavía no lo entiendes pero lo vas a entender pronto hasta que llegara tu momento y no sé mi papá padeció en marzo del 2021 esto fue como seis meses después me cayó el 20 o sea él me dio la llave sin yo saber sin entenderlo me dio la llave pues para curarme me da mucho riso imaginarte en este momento riéndote llorando a la vez claro pues no pasa nada sí porque es revelador sí aparte era mi primera vez en una ceremonia probablemente la demás gente está haciendo su trabajo ¿no? interior y yo estaba gritando no pasa nada cabrón y así el chamán no hermano pero yo estaba tan feliz de haberlo descubierto ¿sabes? yo estaba tan feliz que dije no mames es que quiero que todo el mundo sepa que no pasa nada sí, exacto no pasa nada fíjate que cuando justo hice honguitos que tenemos un capítulo que es sobre experiencias durante viajes y experiencias y la única vez que he hecho porque pues es la única hasta ahora justo en parte del viaje yo estaba pensando mamá que ya hace siete años creo que este año se cumplió en ocho años que falleció y entonces en el viaje yo decía aquí está Tomás y llegaba un viento así y me pasaba ¿no? y yo mamá ¿estás aquí? ¿qué más quieres? ¿qué nos pasó? en la casa de mi mamá aquí no era un vientito era un pinche huracán lo mismo tú más enojadísima ¿a quién trajeron cabrones? no la quiero vender güey sí güey se ven las plantas bien se les está muriendo pero imagínate que dejas tu casa cuidadita como a ti te gustaba y decir ahora ¿quién va? o sea nadie lo va a cuidar como tú al final exactamente entiendo su sentir de decir no tanto que me costó llegar a esto sí 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 y hace poco también me tocó acompañar a una persona que estaba trascendiendo a una persona ya muy mayor una abuelita yo no la conocía fue circunstancial pero fíjate que pasaron dos cosas bien raras en ese momento una que en el momento en el que los que estábamos acompañándole caímos en cuenta de que ya no estaba respirando el periquito que ella tenía en su jaulita se puso así empezó como que a azotarse con las paredes de la jaulita y le dijimos periquito tranquilo 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 y ya se calmó como que fue muy abrupto ¿no? su reacción corte A salimos a la calle como para tomar un respiro también nosotros de la situación que estábamos viendo y yo me acuerdo que empecé a repetir como la Isa ¿te acuerdas? como que eso se me hizo muy particular yo nunca nunca me había pasado corte A como cinco minutos después estaba yo con mi amiga estábamos afuera paradas y llega un viento como un remolino gigante en la calle o sea toda la tarde habíamos estado allí no había viento no había nada y de pronto te echó calor ¿no? hacía mucho calor ese día también hacía mucho calor y en ese momento llegó un pentarrón que toda la calle se nubló de polvo así que hasta mi amigo y estábamos de aquí güey ¿qué es esto? ¿qué es esto? y en la puerta de la casa se hace un remolino ¡Wow! y se va no man y yo dije si eres aire malo Nel si eres aire malo Nel ¿no? y así como que cortando ¿no? así pero me impactó mucho porque yo nunca había estado en una circunstancia así bueno de eso sí pues no nunca había estado algo así y el viento ¿no? como que me llamó mucho la atención ahora que me cuentas esto del viento lo que yo misma viví con la Tomasa ajá y digo qué particular qué interesante sí o sea son o sea al final de cuentas esa energía y este se hace presente esa energía que está fluyendo que está en movimiento ¿sabes? sí 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 ay no oigan cuenta esa de la sí creo que esa es la que tiene que les voy a contar una historia que nos enviaron aquí la bandita nos envía historias que les pasan y hablando de ayahuasca pues Bugambilia nos manda esta historia ella es de Torreón Coahuila y hace cuenta que ella nos cuenta que cuando empezó la pandemia tenía como una crisis súper existencial yo creo que todos ¿no? todos pasamos por ahí más o menos sí entonces un poquito de contexto de la vida de esta morrita maldita es que ella no conoció a su papá pero conoce a un señor que le puso su apellido solamente se conocieron una vez y pues ya está ella vivió con su mamá y sus abuelos pero hacía siete años ya que habían fallecido entonces ella se sentía sola en el mundo y de pronto llega una pandemia te sientes aislado imagínate todo eso ¿no? es solísimo tristísimo no puedes hacer nada bueno el caso es que su papá legal se llamaba Darío Ríos y dice pues yo la neta no o sea nunca tuve una conexión con él ni nada por el estilo entonces bueno estábamos en esta etapa de la pandemia y yo me sentía muy mal estaba muy triste estábamos muy deprimida y por azares del destino se me abre esta posibilidad de hacer ayahuasca siento que un poco así como random de pronto empezó a aparecer y ok pues lo voy a intentar pues lo hacen y dice la verdad es que pues fue muy fuerte para mí tuve pues toda esta como esta lucha conmigo mismo que bien mencionas tú como que estar ahí en esta pues en la ceremonia en todo lo que te dice la planta y dice la verdad es que yo salí de ahí pues como con paz pero pues fue tanto lo que se me dijo que pues un poco confundida también y pues como bien dices pasas toda la noche y el otro día eso fue un sábado y el otro día y el domingo todo el día dormida y aquí viene lo curioso porque dice cuando yo estaba dormida tuve algo un suceso muy extraño porque en mi sueño y ahora que estoy un poco más metida en el mundo de los sueños podría relacionarlo como más bien un viaje astral yo me veía y veía a mi papá pues al que me puso el apellido y yo lo veía pero no era su cuerpo ni yo tampoco tenía un cuerpo éramos como almas y yo veía que él estaba viendo a alguien más que estaba en una cama una mujer más o menos como de mi edad y y yo veía que pues quien fuera mi papá Darío pues estaba muy preocupado por esta mujer y yo notaba que la mujer tenía esta esencia de mucha tristeza mucha depresión mucho todo yo hasta ahí veo mi sueño y pues como que solo digo que extraño que extraño esta sensación se despierta y el lunes para ir a trabajar y dice yo pues ya estaba lista para ir a trabajar tenía otra jugodín y todo y mientras desayunaba y demás abro Facebook y cuando abro Facebook me doy cuenta que hay un montón de gente taggeando a mi papá bueno a Darío que era mi papá y entro a ver porque porque tanta gente pues resulta que en ese momento me enteré que acababa de morir y dice no manches como crees que acabé de morir al final pues es que yo no tenía una relación o sea pero pues lo que implica si ya me sentía sola ahora más pues todavía yo lo único que atiné a hacer nos cuenta que fue entre toda la gente que había posteado una foto un texto algo de sobre él pues buscó a alguien que más o menos tuviera su edad como para platicar y le escribe le agarró una morrilla y le dice hola soy fulanita y pues qué onda y la otra persona le dice yo sé quién eres o sea aquí en la familia sabemos de tu existencia pues y ya en serio sí y qué onda no pues pues acaba de morir Darío y pues así la cosa y vamos a velarlo acá y todos esos trámites y ya y lamento mucho o sea yo no tuve una relación con él pero pues lo lamento por ti por tu familia por la recuperación nos vemos no sé qué bla bla y ya en la plática le dice oye perdón la pregunta pero quería preguntarte si de casualidad en la familia hay una joven una morrilla ahí como de 30 años que habrá pasado alguna pérdida muy fuerte que tenga mucha tristeza depresión o algo así y le dice sí de hecho Darío o sea los hijos los hijos biológicos de Darío somos tantos pero Darío en vida le dio el apellido a muchos niños que no tenían papá dentro de estas personas dentro de estas personas está otra chica que hace muy poco su esposo desapareció y tiene un rato deprimida triste muy mal muy mal y Darío estaba muy preocupado por ella qué curioso que lo menciones ahorita pues y ella dice pues sí qué loco porque yo pensaba que yo era pensaba que yo era hija única para empezar eso es lo que tengo 100 hermanos 120 entonces como que ok y la persona le dice ¿quieres que te pase su contacto? pues a ver dámelo y se ponen en contacto o sea se ponen en contacto entre ellas dos y le dice pues la verdad es que yo no sabía de tu existencia pero te cuento fui a un viaje de Ayahuasca pasó esto esto y aquello y en mi sueño yo veo esto y resulta que eres tú y ella también tiene una pues esta tristeza de lo que estaba viviendo la soledad de también no haber conocido a sus padres y de la 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 y el agradecimiento con Darío que a ambas pues les o sea estuvo para ambas de alguna forma y esta morra dice güey la vida me cambió de una manera increíble porque yo no sabía que tenía una hermana y ahora a ella la considero mi hermana ella vive en otro lugar y nos viajamos y para para vernos nos escribimos o sea ella yo genero una relación de hermandad con ella y aparte dejé mi trabajo y ahora solamente me dedico al tema de las ceremonias de las limpias hago trabajos de sueños y no sé qué de un viaje de ayahuasca todo lo que te puede pasar no estamos diciendo que lo hagan pero si quieren hacerlo pero si pero si lo van a necesitar solitamente solo se va a acercar la planta exacto y como dice él véanlo como una medicina como una parte de un proceso de sanación que seguro les va a llegar en ese momento y tampoco tienen que hacerlo a huevo nada es a huevo nada es a huevo fíjate algo que es bien curioso porque como les comentaba yo antes era un ateo recalcitrante cagante básicamente y este y casi casi le escupía a todos los que me decían que creían en algo así como no no me no seas pendejo después después de conocer la ceremonia y las plantas y demás me di cuenta que cada quien busca su paz y su tranquilidad la mía fue esa mi forma de cambiar mi vida fue a través de las plantas de poder las plantas maestras pero habrá quien estar en la religión le da tranquilidad habrá quien ir a terapia también la tranquilidad incluso es bien curioso todo este proceso que viví de ceremonias y demás me condujo a tomar terapia a huevo juntarlos mezclarlos ya es como es así el puta madre es como ganador es como ganador o sea no te va a dar la felicidad absoluta pero te trae claridad te trae una claridad muy cabrona entonces este vamos lo que a cada quien le haga bien está perfecto yo recuerdo mucho en mi viaje que había unas frases como que justo a mí me resonaban que era el de eso tú no tuviste la culpa tú eras niña o tú eras tal y yo dije ah si es cierto me acaba de caer el 20 gracias niños santos hasta luego oye y qué pasó con la casa o sea la vendieron al final se la quedaron ah sí o sea la estamos vendiendo pero no se ven y neta entras o sea o mi mamá dice va a decidir con quién sí claro eso puede ser pero si es curioso este ya van dos años bueno pero me parece curioso que la vendedora haya propuesto hacer una limpia sí porque no se vende no sé si muchas vendedoras hagan eso pero como que ella ella dijo es que la verdad no entiendo es una casa muy bonita está increíble en un buen fraccionamiento la 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 y no entiendo por qué no se vende si usted quiere una casa escríbame no y pues ahí sigue pero ya lo tomamos como que bueno cuando sea cuando sea será no este y sí y bien curioso fíjate ya es mi hermano que les comentó que era bien escéptico no sé al final de la ceremonia que hicimos juntos en casa de mi mamá le dije oye y al final le dije que viste como te fue dice wey estábamos acostados en la alfombra y abro los ojos y en la sala estaba mi mamá mi papá y mi abuela viéndonos wow dije neta y dije sí y te lo dije o sea y y o sea pero bueno eso me dijo ya al final ya cuando estábamos despidiendo este diciembre cuando yo me enteré lo de las cámaras y eso le dije y me dijiste esto yo te dije eso sí wey me dijiste que viste a mi mamá y mi papá y mi abuela y que está de dónde lo voy a sacar yo wey o sea como que se le burró también pero me di o sea él me le dijo wey vi a mis papás y o sea y ahora está como en un proceso de no como que fue esa experiencia y dijo ah pues ok ya te entendí este pero chiloto cotorreo exactamente este pero ya o sea como que siento que que sí me juzgaba mucho antes sí como que después de esto se gobernó exactamente y creativamente cómo impactó también la medicina o sea como que tú sientes que hubo también un no sé salió más música de allí mucha música diferente cosas que no habías visto también en la música de hecho es curioso porque estamos ahorita a punto de grabar el nuevo disco cómo se va a llamar ya puedes decirlo todavía no sabemos estamos entre dos tres nombres ok 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 pero hay dos rolas que precisamente hablan de esas experiencias no de hecho una y la voy a decir se llama no pasa nada ah quiero llorar este y es la primera vez en que incursionamos en la música como pues esta música o sea una música es un disco más maduro evidentemente este pero pero que metemos este este tipo de sonoridades no y es bien curioso nadie del grupo nadie había antes tomado medicina entonces yo 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 empecé con la ayahuasca a los hongos y demás y poco a poco a todos o sea porque vieron como vieron un cambio en mí muy cabrón si no claro si ves a alguien haciendo algo que le está haciendo positivo pues dices yo también quiero y fíjate hace un año un año y medio tocamos en el Metropolitan y entonces yo les dije oigan este yo quisiera hacer una ceremonia antes de salir al escenario este no sé si les molesta no no sí sí que no sé qué hasta ellos lo veían como show no sí sí que dije no no pero no en el escenario o sea me refiero en el backstage en el camerino ah sí 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 total Ruth mi taita yo porque toca instrumentos increíbles o sea que no sé dónde los saca y canta una voz angelical entonces se sienta se pone en el camerino estamos hablando unas dos horas antes de salir al escenario en el Metropolitan saca todo dicen este quieren medicina rapé quieren rapé y dije sí digo poquito porque y los demás así como que nunca en su vida lo habían probado y y dijeron todos pues sí pues sí pues sí bueno pues entonces imagínate media hora antes de salir al escenario entraba algún promotor del Metropolitan abría la puerta y nada más y todos en el piso y todos en el piso así con el incienso y el copal y todo el rollo y así como que faltan media hora estos están en el viaje fue algo pero es bien curioso nadie nos dijo ya párense solito nos fuimos parando mientras ella seguía cantando y la chinga nos fuimos arreglando se salió ella al escenario con su hija que le estaba ayudando a bendecir el escenario nosotros salimos pero fue algo tan orgánico nunca lo preparamos ni lo ensayamos y nada más la gente pues vio a alguien con su incienciario y este y que empezó a llenarse de humo y salimos entonces ¿qué está pasando? o sea fue increíble si tú estuviste en ese concierto y viste a una señora saliendo ahumeando todo el escenario pues ya saben la razón ahora saben la otra parte de la historia y o sea fue algo bello ¿sabes? hacer un rezo y cada quien trabajando lo suyo pero a punto subir al escenario y es la primera vez en mi vida la primera o sea siempre claro siempre tienes nervios ¿no? y el día que se te acaben los nervios pues no vale la pena que sigas tocando pero pero hay hay nervios que son nervios de que puta ¿qué va a pasar? que si me falla esto que si la chinga y es la primera vez que salgo y digo este es mi lugar ¿no? o sea este es mi lugar y salí con una seguridad como pocas veces wow ay tengo envidia de que no fui a ese concierto es lo que estaba a punto de decir de que yo quiero ir a un concierto tuyo sí sí seguro bueno vamos a estar en el vive latino ah no voy a estar pero no pero les aviso cuando haya uno uno de San Pascualito también ¿no? porque es muy distinto sí la verdad estar en un creamos nosotros nuestro propio mundo claro es de hecho alguien un periodista reseñó ese concierto así como San Pascualito en el Metropolitán de la ceremonia a la fiesta porque terminamos así de puta pinche fiestota pero empezamos súper solemnes y así suelen ser casi todas ¿sabes? y es que está chido porque siento que también es esta parte del respeto a ¿no? como que hacia el escenario a ustedes conectar ¿no? desde lo profundo ¿no? no solo decir ay a huevo este es nuestro business y es que es una ceremonia o sea para nosotros es un ritual es un ritual es una ceremonia por la música de San Pascualito y si no nos han escuchado escúchemos es música muy personal entonces todos los shows y me atrope decir todos los shows la gente llora la gente ríe se pone asperísima este pero y es una entrega total porque también nosotros nos estamos entregando ¿sabes? o sea ir a un concierto de San Pascualito Reyes es mucha entrega ¿sabes? qué padre y además justo siento que toda la energía del público te toca ¿no? o sea tú la recibes muy cabrón que terminan cansadísimos no terminas hecho una semana sin hacer nada exacto ayuda exacto oigan y yo les quiero contar una historia que también tiene que ver con una casa pero en esta casa lo que se aparece es un ser que ha sonado en otras historias de Morras Malditas entonces ya nos dirán ustedes qué piensan tú lo vas a conocer por primera vez pero bueno Daira nos cuenta este relato y ella dice Morras la verdad es que me tocó mucho una de las historias que contaron porque me pareció algo me pasó algo similar algo que tiene que ver con el charro negro en sus distintas manifestaciones resulta que hace mucho tiempo nosotras contamos una historia en donde había un árbol de granada y en este árbol de granada junto a aparece a un ser que era el charro negro entonces ella dice cuando yo escuché eso me fui para atrás porque viví algo similar dice yo actualmente son varias cosas actualmente vivo en Querétaro tengo cinco años viviendo en Querétaro y cuando recién llegué estuve viviendo en el centro de la ciudad en una colonia que se llama San Agustín del Retablo yo nunca he ido pero bueno esa es la colonia si usted conoce díganlo en los comentarios y era como un tipo vecindad había varias casitas pero al fondo había una casa que era como esta típica casa de película de terror dice era una casa grande que de hecho rentaban las habitaciones a estudiantes pero cuando se hacía de noche dice yo ya ni me acercaba por ahí porque la vibra se sentía fortísima dice o sea la verdad era una sensación horrible yo ahí vivía con mi esposo y con mi hijo que tenía estaba chiquitito en ese tiempo pasaron cosas muy raras cuando vivíamos ahí nos movían cosas se oían ruiditos lo normal dentro de lo paranormal que escuchas un ruidito por ahí alguien jala algo y pues no estás completamente seguro de qué es pero resulta que una noche los estudiantes los invitan porque habían hecho hamburguesas dijeron no oigan cáiganle pues vamos a echar una chelita una hamburguesa y la morra le dice a su vato ve tú yo me quedo acá con el bebé porque ya está bien dormido para despertarlo pedo así mejor yo me quedo acá y me traes algo y le dijo va 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 se va la morra se queda ahí dormitando con el niño pero en eso a ella se le antoja un tabaquito dice salí en lo que pues ya todo el mundo andaba en su onda me quedo en las escaleras que estaban hacia la vecindad y se veo la hora medianoche pasadita la medianoche y de pronto escucho y ella voltea ve si es alguien escucha que el vecino de abajo está viendo la televisión y ella dice ah es el vecino que está viendo la tele se cae callada entonces sigue fumando luego y yo qué pedo y en eso el vecino le baja a la televisión porque el vecino también oyó algo y los dos al mismo tiempo escuchan pero ya un lamento o sea era un llanto llanto de mujer dice o sea pero no había nadie el llanto era como envolvente o sea no era como venía de un lugar en específico en eso veo como el vato cierra sus persianas en chinga como de película mía azota la puerta y yo afuera helada el vecino si no lo veo no existe hasta nunca si si no lo veo se fue por la cobija de tigre en ese momento yo estaba paralizada le dije no me tengo que meter se mete a la habitación se acuesta con el bebé y se quedan así como de que ay no mames dice nunca supe qué fue pero nunca había escuchado algo tan específico pensé que iba a ser lo único pero no resulta que no porque a partir de eso las cositas que ellos habían empezado a escuchar se comenzaron a intensificar empezaron de que dice mi esposo siempre andaba en moto entonces la moto la estacionaba afuera de la casa entonces yo siempre escuchaba cuando él llegaba y me comenzó a pasar que muchos días a la semana tanto mi hijo como yo escuchábamos que llegaba a la moto y me dijo papá papá y nos asomábamos nadie nos asomábamos nadie dice yo ya estaba como de que güey por qué me estoy volviendo yo tan perceptiva o sea qué es lo que está pasando bueno resulta y resalta que poco a poco pues todo esto se va haciendo aún peor y es que en una de esas dice hicimos un viaje con un amigo el amigo le pidió ayuda a mi vato porque quería que moviera su moto y todo llegamos a casa de los papás de mi vato y entre que mi vato y su amigo estaban acomodando cosas yo me metí a la casa dije pues me voy a adelantar ellos están aquí yo vengo con el niño y de pronto se le va el pedo como que se le va el pedo de lo que estaban haciendo los otros y ella ya me voy a salir voy a ir a alcanzarlos y escucha que atrás le dicen ¿a dónde vas? y ella ah bueno te espero cortea se queda ahí como 10 minutos dice ¿por qué no sale este güey? luego se acuerda que había estado ella sola todo ese tiempo allí empieza a buscar con la vista a su esposo y al amigo y estaban del otro lado platicando dice la casa estaba sola pero yo la voz que escuché era la voz de mi esposo diciéndome ¿a dónde vas? esto sumado a lo de escuchar llegar la moto tarará tarará bueno siguen pasando cosas siguen pasando cosas ella ya está incómoda con la situación y una noche afuera de su casa donde estaba el árbol de Granada dice yo me despierto porque tenía mucha incomodidad estaba como que muy inquieta me levanto digo pues ya me voy a salir un ratito tomar el aire acá me asomo y veo que en el árbol de Granada que teníamos afuera había un hombre recargado que estaba viendo hacia nuestra casa dice este hombre era como contorno traía como un sombrero charro ¿no? dice y solo estaba ahí no le vi detalles dice solo veía yo la oscuridad de su sombra obvio me quedo fría me quedo unos segundos viéndolo pensando si es alguien que nos quiere hacer algo que quiere entrar a la casa no me meto trato de dormir y al otro día llega a la casera le digo oiga ¿qué cree que me están pasando cosas? o sea yo la verdad siento que que hay algo acá anoche vi esto y le describe y la señora le dice ay mi hijita ya lo viste si dice ese señor está aquí quién sabe desde hace cuánto tiempo mucha gente lo ha visto no te quería decir nada porque no te quería espantar pero ese señor aquí habita pero dice no te preocupes puede que no te haga nada puede pues el caso es que la morra así de que ah bueno muchas gracias por la información y obviamente no es como que ves algo así y te cambias al otro día muchas veces hay muchas variantes lo hemos dicho acá el simple hecho de pues como que mudarte todo el dinero que implica más bien porque no le dijo desde el principio mientras firma ay me hizo parecer abierto exacto exacto bueno cortea pues en otra de esas experiencias que ella tuvo porque parece ser que a partir de este lamento ella se volvió más sensible de lo que ya realmente era es que dice esto es lo más lo más fuerte que yo recuerdo dice mi hijo actualmente tiene 6 años esto pasó cuando él tenía 5 pues al niño le acabaron de comprar su bicicleta andaba con su bicicleta para todos lados la familia estaba de que ya vete a dormir que no sé qué y el niño si ya rato bueno se llega a la noche se acuestan a dormir pero en ese tiempo pues el niño a veces de que todavía quería dormir con los papás o dormía con los papás entonces así como de que este ya duérmete mi hijo mañana sigues jugando con tus juguetes y él si ya mucho rato después de insistir se durmió pero a la madrugada la mamá se despierta porque oye como empiezan a sacar o a mover una bolsa negra que tenía llena de juguetes que estaba al fondo de la habitación las luces están apagadas ella abre los ojos enfoca y ve que la bolsa se está moviendo que suena como que le están aplastando enfoca más y dice ahí está el niño sentado y le dice Ian que estás haciendo y saca un juguete y lo empieza a jugar Ian que estás haciendo ya es tarde vente a dormir e Ian se queda quieto sin voltear a verla sin hacer caso a sus palabras viendo hacia la bicicleta y dice ay este chamaco ya se va a querer subir a la bicicleta y ella Ian mamá se va a enojar ya es tarde tengo sueño vamos a dormir mañana temprano jugamos y en eso su papá el esposo de esta morra se despierta y le dice ¿qué pasó morra? abre los ojos y le dice es que Ian está ahí y dice mi vato agarra su celular prende la lamparita y cuando hace esto vemos en efecto una silueta del tamaño de mi hijo con la sudadera que mi hijo había traído toda la tarde puesta pero cuando le toca completamente la luz se desvanece el vato hijo de tu tal por cual aquí no me vas a venir a espantar tú no vas a estar haciéndole cosas ni a mi familia ni mi hijo o sea se puso reactivo el señor porque dice en ese momento los dos volteamos y el niño estaba durmiendo pues o sea y la sudadera con la que habíamos visto a este niño estaba doblada junto a la cama porque se la quitamos antes de dormir para que no le diera pues aún más calor pues no dice los dos nos cagamos de susto y además la siguiente noche se repitió escuchamos como se movía la bolsa de los juguetes no dice pues ahí ya mi esposo dijo yo los voy a correr como yo sé y es diciendo groserías a mí me enseñaron así el que sacó su calendario de groserías del año y entonces ya se empezó a echar todas las de enero febrero marzo y abril y dice santo realmente después de eso ya no volvió a aparecer este niño pero nosotros estamos como muy sacados de onda de todo y de toda esta cadena de sucesos que no sabemos qué es hasta hoy no sé si ella hizo una limpia si hizo algo al respecto se mudó pero eso fue lo último y más fuerte que le pasó que ella dice la neta si me cagué si me cagué pues es que con razón y yo me imagino que cuando ya eres mamá papá pues da más miedo que le pase algo a tus hijos fíjate ahí les va ahorita estoy me acordé pero en la casa donde actualmente vivimos esa casa digo tuvimos la oportunidad de comprarla porque estaba en en pésimas condiciones ok o sea estaba cayendo casi casi ¿no? y bien curioso porque la primera vez que fuimos a verla o sea estaba fea la casa era una casa de los 70's creo que fue esa casa la hizo el primer boxeador de este campeón mundial de México wow que se llamaba Juan Zurita que creo que era tío de Humberto Zurita órale y entrabas súper lúgubre las casas pues una casa se te enteran ya sabes candelabros de oro y las paredes con madera y no sé qué más pero había una vibra súper densa y en uno de los cuartos me acuerdo que entré y había una foto como de unos gemelos en el piso pero así como recargada y una pelota y dije bueno y entonces ya nos salíamos y cada vez que regresábamos o sea no la habitábamos obviamente era inhabitable la casa cuando regresábamos la pelota de pronto estaba en la sala o sea la pelota se estaba moviendo o sea bueno se me cambiaba de lugar total llega un arquitecta y al entrar a la casa así como que se echa para atrás y dice espérate y saqué una vibra bien fea güey así sí me dice no pero sentí la no para no sé por qué ya no trabajamos con esa arquitecta y ya llegó otro arquitecto la arquitecta de que renuncio casi casi yo no voy a entrar exactamente cuando estaban ya como construyendo ahí medio poniéndole en forma la casa este la vecina sale y me dice oigan ¿ustedes van a vivir aquí? sí, sí, sí y me dice ¿seguros? quíngale y yo ¿cómo por qué? no me dice no, nada nada más este la van a bendecir ¿no? y yo y yo pues no o sea sí, sí yo creo que sí le deben de bendecir le dije ¿pero por qué? o sea no, no más ay, me choca que rata dice que viene información pues pasó el tiempo perdó mucho tiempo en que se remodeló porque estaba en ruinas la casa y después nos empezamos a enterar que esa casa llevaba ocho años deshabitada ocho años wow este había cuartos como raros como inexplicables que existían parece que fue una seguridad una seguridad una casa de seguridad o sea que ahí llevaban a secuestrados o no sé qué no pero eso no es todo no mami después me entero por la vecina precisamente pero ya estamos hablando de muchos años después ya viviendo ahí ay vecina qué bárbaro toda la información rápida por favor que el hijo de de este de este boxeador se desvivió en esa casa no ay no y entonces le dije y me dijo la vecina ¿te acuerdas es que yo te insistía que que la que la bendijeras y que no sé qué y sí me dice es que es que pasaban cosas muy feas y lo de la casa de seguridad y entonces empiezo a pensar de las fotos las fotos de los niños y que la pelota se cambiaba y me dice pero no te preocupes porque ahora ya entro a tu casa y ya no siento eso es otra vibra es otra vibra y no hicimos ningún ritual créeme que si ahorita volviera a suceder yo creo que yo sí ahorita yo sí haría un ritual pero en mi época escéptica pero pero sí me pasaba eso y literal o sea la y mi esposa estaba está de testigo la pelota no había por qué se moviera de un cuarto al otro y había una foto de esos gemelos como una de en blanco y negro no sé quién era como una foto antigua como una foto antigua que fuerte me parece bien tétrico sí niño cuando dijiste niños pelota ay no casa abandonada no sí no 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 y de hecho yo le dije a mi esposa yo no me voy a venir a vivir aquí o sea está súper chaca la casa no 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 nos alcanza pero o sea es que no total pues casi la tiramos y la volvimos a construir qué fuerte bueno en ese eso también fue el ritual posiblemente posiblemente y este y es muy curioso porque ya habíamos comprado la casa a la viuda del boxeador este y ella seguía teniendo llaves ay por qué nosotros por huellas o sea como no nos imaginamos y un día entramos y ya no había candelabros de oro ¿no? y este y mi esposa no mames ¿cómo qué pasó? y le llamó a la viuda este oye y los candelabros no era parte del teatro del trato le digo ya la veo pero ya es mi casa cabrón ya entraste siendo mi casa y le dije ¿sabes qué? que si los lleve cabrón o sea yo no quiero nada de eso o sea nada de y que cambiamos las chapas de una vez exacto aprovechandito qué fuerte todo y aún así en ese momento tú no eras tú eras muy escéptico yo era muy escéptico pero me sacaba de onda que veía la pelota y o sea ¿y eso cómo lo cómo lo interpretaba? ajá sí o sea como como tú ah qué raro una paloma entró y la movió no o sea como que como que yo asustando a mi esposa mira ya la pelota está en otro cuarto pero pues entre que yo me reía pero decía puta pero cómo sucedió está rarito está rarito lo que sí me causaba no sé qué era la foto de los gemelos ¿la tiraste esa? digo obviamente no la conservé a lo mejor ni en broma no qué miedo y ya después le dijiste algo a la vecina de se pasó de lanza señora porque no me dijo no pues sí le dije no ok ya entiendo ¿no? porque y aparte no era la única de pronto pasaba otra vecina y también oye como que se asomaba ajá ustedes van a vivir aquí o sea pero yo dije sí los vecinos ay santo santo exacto y ya pero parece que pues ya no hay digo ya íbamos siete años ahí ya la curaron despacho exactamente y si cualquier cosa pues nos vienes y nos cuentas ajá o llamo a los cazafantas oye dos cosas antes de que de que partas porque sabemos que tienes mucha chamba pero hace ratito nos platicabas de que tu mamá tenía muchos santitos ajá de distintas religiones ¿qué pasó con esos santitos? ahí están en la casa en su casa ahí están en su casa imagínate las mueve no su mamá otro torbellino ajá me estás moviendo la vida sí hay cosas hay cosas fíjate que hay cosas que sí voy a conservar ajá por ejemplo este protector este huichol sí ¿no? porque aparte pues ya tiene mucho que ver con lo que yo ya creo ajá este sus cuarcitos porque aparte siempre estaba llena de cuarzos mi mamá qué loco siempre llena de cuarzos ¿hablaste con ella de eso? de justo ¿por qué tenía tantos cuarzos? ¿qué te compartía ella? fíjate que no porque porque o sea porque siempre fue así entonces como que sabía que para ella era este tanto era como atrayentes de energía como todo lo contrario ¿no? sí y luego me acuerdo lo que me acuerdo y la otra vez platico con mi hermano que muy de vez en cuando mi mamá sacaba un un ponía una piedra como roja en un sartén caliente y así echaba humo y mi mamá periódicamente en la casa como que así hacía la cruz ¿no? y y nunca o sea mi hermano y yo jamás le preguntamos qué piedra era ¿no? o por qué lo hacía era muy supersticiosa mi mamá muy supersticiosa hay que ganas de haberla conocido no y aparte fíjate fíjate ahora sí que vamos a tocar ahorita en el Vive Latino mi mamá la primera vez que fue a vernos al Vive Latino a todo el mundo le decía oye ¿conoces a San Francisco Rey? sí yo soy su mamá que en la chingada ay qué linda ¿cómo se llamaba tu mamá? Irene Irene sí o sea y entonces yo iba pasando y conocí a tu mamá oye conocí a tu mamá esa toda madre y luego me daba medio me daba me daba medio penita a veces llevar al concierto porque decía ese es mi hijo la verdad yo decía puta madre mamá mamá me estás poniendo el minículo así compórtate ¿no? y ahora lo veo y dije chale o sea como que me hubiera gustado ¿sabes? como decir ay qué chido pero en ese momento decía ay mamá qué oso te entiendo luego a mí me da coraje porque digo se me ocurren preguntas que le hubiera hecho a mi mamá que digo chintroles ¿por qué no se me ocurrió antes? digo hay tanta información que me quedé sin saber tantas cosas pregúntenle cosas a sus mamás y a sus abuelas no se queden con la duda sí porque luego uno anda así de que chale ya no me supe ese chisme especialmente ¿no? como que ya ay no pero qué interesante gracias por venir no gracias por invitarme la verdad este súper súper honrado de estar aquí igualmente vamos a estar en primera fila cuando presentes yo les aviso y las invito y este y sí con mucho gusto y pues nada nos estaremos viendo por acá espero en otro momento antes de que ah perdón bueno que nos que más bien les invitamos ya lo recomendamos en algún otro momento pero que vayan a ver la película de La Llorona de Jairo Bustamante sí ajá está creo que en VIX ahorita sí porque adivinen quién hizo la música sí además de estar en San Pascualito Rey hago música de cine y series y este y me han tocado buenos proyectos uno de esta La Llorona que trascendió no solamente en Guatemala sino hasta llegó a los Golden Globes en su momento y demás y muy buena película viene otra de Jairo Bustamante que es de terror fantasía 100% que tiene bueno no les voy a dar detalles no puedo pero va a estar increíble pronto espero la van a ver oye ¿podemos escuchar la música en YouTube por separado de la película? no fíjate de esa de La Llorona no ok pero vean la película pero vean la película está muy buena oye y antes de que te vayas nada más compartirle a la bandita dónde te encuentran cuándo va a ver show viene un nuevo disco bueno ahorita estamos a punto de hecho esta semana estamos ensayando para el Vive estamos ensayando porque el fin de semana empezamos a grabar el disco y aparte estoy terminando una película ¿cómo tienes tiempo? este no sé pero nos pueden encontrar en las redes sociales como San Pascualito Rey en Facebook todo ya saben todas las plataformas tanto también musicales yo tengo mi Instagram personal es Pascual Reyes Oficial ok este también en Facebook y tengo mi Instagram y pues nada este suelo contestar cualquier mensaje tanto de la banda como mío pues síganlo y si tienen historias similares experiencias similares escríbanos y escríbanle porque a lo mejor le va a dar gusto conocer también sus experiencias así que ahorita regresamos oigan pues ya volvimos despedimos a Pascual que se llevó su pamsito sí volvió se le había olvidado ella se andaba yendo y dijo mi pan pero bueno ya nosotros vamos a comernos esto ahora sí porque el chisme estaba muy bueno muy bueno la neta ay no qué padre siento que a ver si luego podemos hacer que esté en uno completo porque creo que tiene muchas historias sí sí además me da mucha curiosidad imagínate que un día nos invitara a ver todas las figuritas de su mamá sus santitos todos sí qué padre por cierto si están suscritos suscritas y suscritas pueden ver el chisme que hicimos con él previamente en la premesa que pues también si se suscriben pueden tener acceso a ese chismín exclusivo y chismoso oigan y denle like a este capítulo lo ayudan a seguir creciendo compartan a sus amigos y enemigos la neta que eso nos ayuda mucho 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 en verdad pero bueno voy a morderle a este pan pausa para morder el pan y aparte a lo mejor y por aquí ven unas patitas es fantasma perifantasma que le digo a la mando que ahora se la traiga más veces porque es súper bien portada la luna me sorprende así como que bien tranqui fue conmigo por agua me acompañó se me hizo bien loco eso sí es como la esencia de la luna pero pues en la casa como está con la agua todo es diferente ya ay mi acualita bueno aquí seguimos gracias por quedarse más tiempo sí cómo va su miércoles qué están tomando pónganlo bien en los comentarios para saber qué toman mientras nos están viendo así es y vamos a terror en corto terror en corto la siguiente historia nos la manda Regina Denise dice la neta me han pasado un chorro de cosas pero para ponerlas en contexto todo empieza desde antes de que yo naciera resulta que pues hay cosas en su familia pero específicamente ella dice güey yo desde muy chiquita como que mi familia me cuenta que yo podía ver a familiares míos nuestros que yo los describía con mi poco lenguaje o decía nombres que ellos como que me cachaban y todos eran familiares que ya habían fallecido entonces yo todo el tiempo decía tita Laura tita Laura tita tal así y resulta que en qué momento veía a estos familiares pues cuando iban al panteón o sea dice eran lugares bien específicos o en algunos otros sitios que yo ya tenía como muy identificados en esa edad pero lo cierto dice es que yo de eso no me acuerdo todo el mundo se acuerda todo el mundo me lo platica pero yo pues era muy muy pequeña bueno resulta que poco a poco a medida de que ella fue creciendo estas situaciones se potenciaron primero dice empecé sintiendo presencias de seres en lugares a los que yo llegaba lugares a los que íbamos de visita tal 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 llegó también a pasar en mi casa resulta que desde niña a todas las casas donde me mudaba estaban embrujadas curiosamente esto creo que era una coincidencia extraña entonces siempre me tocaba lidiar con esos seres que habitaban con esos ruidos con esas almas que yo veía porque he de decir que mi mamá no le daba tanta importancia a todo esto mi papá por el contrario podía ver todas estas sombras que yo también veía pero él por su edad y así o por negárselo pues no le daba más importancia pues no como que lo dejaba fluir y pasar bueno en la primera casa en la que habitamos y que estaba embrujada yo sentía en mi cuarto una presencia en específico era un niño este niño yo lo tenía como mi amigo imaginario todos decían es su amigo imaginario es su amigo imaginario a veces yo veía como mis juguetes se movían solos yo hablaba con este niño y él me respondía pero en mi mente súper loco güey súper loco bueno lo fuerte pasó en otra casa cuando nos mudamos hacia nos mudamos a casa de los abuelitos en un pueblo resulta que esta casa era gigantesca muy muy vieja y sí también estaba embrujada no había persona que llegara a esta casa y que no sintiera el frío de la propiedad la vibra el chicloso sobrenatural y tampoco había gente que había ido y que no tuviera una historia a todos les había pasado algo chiquito grande feo raro y bueno yo tenía mi cuarto y en ese cuarto había un ventanal enorme que daba un patio y justo enfrente había un árbol para que ustedes vayan imaginando esta escena dentro del cuarto había un clóset enorme de esos de madera gigantescos que parece que dan anarnia antiguos de esos que ahorita valdrían una fortuna pero bueno yo recuerdo que en las noches comencé a escuchar cómo crujía el techo cómo crujía la madera de ese clóset y también empecé a escuchar cómo en la parte de arriba jugaban a las canicas también oía pasos pero lo que yo pensaba en ese momento es híjoles yo creo que es mi mamá y en ese tiempo me daba más miedo mi mamá que los espíritus porque me acababan de comprar mi celular y pues yo no quería que me cacharan viendo el internet de las cosas pues entonces ella así como de que se hacía la dormida pero pues quién sabe si esos pasos eran realmente de su mamá bueno en ese pensar de que será mi mamá que viene al cuarto será mi mamá que viene al cuarto yo sentí en una de esas que me hice la súper dormida que mi mamá se sienta en la cama y yo ahí como de que mamá ay no este ya estaba dormida ¿qué pasó? no ella decía ay en el premio a mejor actriz del condado ¿qué pedo? ¿qué pasó? eso no está bien ¿qué onda? y luego dijo ¿qué estoy diciendo? voltea y dice obvio no estaba mi mamá la vibra de lo que se había sentado en mi cama no era la de mi mamá no estaba bien la situación que yo estaba viviendo en este momento entonces como que dice ahí empecé a sentir de que y en eso siente como se abre la puerta de su habitación y ya no mames no mames y vi como una sombra salía de mi cuarto obviamente yo dice pues no veo claro tengo miopía y estigmatismo casi casi entonces traté de enfocar lo más que pude y cuando enfoqué vi una sombra delgada con cabello largo que se me quedó viendo un rato la mano sombra ándale cruzamos miradas y después de eso suspiré de susto y que se cierra la puerta así esa noche no pude dormir no pude moverme sentía que me observaban por todos lados y tardé muchos días en recuperarme de esa experiencia pues sí en esa casa todo el tiempo pasan situaciones sobrenaturales cuando quieran les puedo contar muchas más pues sí queremos y que nos manda saludos desde la hermana república de Jalisco que padre Jalisco pues muy tétrico veo muy tétrico muy tétrico la verdad maldosombras en las casas de todos se las mando maldosombras esta noche van a ver una maldosombra oye y en el sueño macabro verás que loco la Ros nos manda este sueño que le tocó pues vivir a ella desde Xochimilco desde la hermana república de Xochimilco dice ella Xochimilco son las malditas Xochimilcas sí bueno pues resulta comienza contando que en el 2017 su papá empezó a pues a estar muy mal de salud pero ya en un pues mucho deterioro entonces todo ese año la pasaban pues yendo al hospital y que haciendo esto y aquello empezando un tratamiento luego otro y así y dice ya llega un momento donde si no tenía una cosa tenía otra tenía otra tenía otra y así era mi papá era una persona que tenía que tener muchísimos cuidados de todo y sobre todo de mi mamá o sea tenía que estar ahí como que cuidar la alimentación todo eso ¿no? bueno el 2018 o sea un año después se va a dormir una noche y dice esa noche yo tuve un sueño súper revelador y sumamente inquietante el más en toda mi vida hasta este momento y nos cuenta que dice imagínense esto estábamos en una especie de choza cabañita muy similar a como estas casitas de la edad media dice con una estructura de madera y el techo era de paja y a lo alto a lo alto había una estructura y en la estructura estaba un cuervo y desde ahí yo vi todo el sueño híjuela en blanco y negro como el cuervo es como si sus ojos como si ella hubiera sido el cuervo y lo está viendo desde lo alto pero que veía bueno ella se veía a ella misma sentada en medio de la casa y haz de cuenta que estaba ella y estaba una mesita cuadrada y del otro lado estaba una mujer y dice esa mujer yo no le pude ver la cara todo era como siluetas negras pero yo sabía que era una mujer y que no solamente era una mujer sino que tenía el cabello rubio lo tenía corto la piel era muy blanca muy blanca muy blanca y no me pregunten cómo sé esos detalles pero lo sé o sea es como algo que se me presentó y yo sé que así era y estábamos sentadas viéndonos frente a frente y lo que sucede ahí es que ella cuando estábamos en silencio total solo abre la boca y me dice dos años yo en ese momento sabía que de una forma u otra se estaba refiriendo a mi papá y yo empiezo dos años de qué dos años de de que va a parar de sufrir dos años para que se cure dos años para qué en qué parte de los dos años estamos estamos al principio al mitad o sea necesito información claro y dice esta persona esta mujer permanecía inmóvil incluso como que tenía una leve sonrisita pero como una sonrisa compasiva no de terror no era tétrico era algo muy compasivo y mientras yo estaba con las preguntas pero cuando en cuánto tiempo o sea en qué tiempo estábamos la 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 sonrío un poco y me volvió a decir dos años no dijo absolutamente nada más yo despierto y aparte imagínense que ella está viéndolo con los ojos del cuervo pues porque porque ella dice todo era en blanco y negro wow yo despierto y lo primerito que pienso es dos años esta mujer me dijo dos años pues dicho y hecho pasaron dos años y su papá falleció y ella dice no sé de dónde venga este este sueño esta mujer no sé qué pedo pero agradezco que ella me haya dicho dos años porque yo tuve la oportunidad de esos dos años estar a full con mi papá convivir bien cabrón con él y me hizo como que estar cuando él falleció pues me hizo estar como más tranquila tranquila que fue un ángel la muerte un familiar no lo sé pero híjole me encanta el personaje fíjate me encanta el personaje de esta mujer y el sueño o sea el sueño que así desde lo alto ¿no? verte en tercera persona verde güey que loco alguna vez han soñado que se ven o sea que ustedes se están viendo en tercera persona y sobre todo el hecho de en este caso pues que ella se sentía más como el cuervo ¿no? sí yo nunca me he soñado como un animal no que recuerden no ni yo tampoco fíjate qué interesante sí 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 pero cuéntenlo y si nos lo cuentan mándenlo a morrosmalditas arroba gmail punto com sí oigan y en el arte error arte error arte error ok un poquito de historia yo no sabía este dato pero en Bolonia resulta ser que se hizo la primera universidad en Europa órale yo tampoco sabía muy interesante pero bueno esta vez les voy a hablar de Elisabetta Sirani Sirani una pintora italiana del estilo barroco y algo muy importante de ella es que fue una de las primeras mujeres si no es que la primera mujer de proyección internacional que su obra se fue hacia todo el mundo ahora sí que sí bueno ella fue hija de Giovanni Andrés Sirani el vato era pintor y era un pintor reconocido y aparte de ser reconocido por las pinturas que él hacía era reconocido porque fue fue ayudante de otro pintor que se llamaba Giudo Reni que un pintor italiano de él se habla mucho y todo de hecho con el tiempo se decía que Elisabetta había sido como ayudante de él pero pues no ni se toparon en años ni nada pero pues más bien ella aprendió por su papá que su papá aprendió por él claro bueno el caso es que obviamente por ser mujer por ese tiempo estamos hablando 1638 nace ella entonces no pudo pues tener educación así ser una escuela o cosas así a ella le gustaba la pintura y aprendió por su papá pero como no podía digamos asistir a clases estas como de de cuerpo humano y demás pues un poco se notaba al principio pues esa escasez de la destreza en el cuerpo humano que con el tiempo fue mejorando pero que o sea no es la primera vez que hablo de una mujer que no tuvo acceso a ver a un cuerpo desnudo para poder entender la anatomía y como que digo wey pero igual ahorita la moral está muy cambiada pero bueno ella inicia en la pintura en 1650 porque un conde de por ahí Carlos Cesare como que le dijo o sea es que yo te veo mucho talento te voy a pues yo te patrocino ahí para que para que le sigas dando que eso es muy importante porque si sin ese pequeño empujoncito económico muchas cosas no se hubieran logrado y después ese mismo conde que la patrocinó digamos se hace su biógrafo se vuelve tan su fan que se hace su biógrafo que chingón porque además tenía la información de primera mano pues como que siento que tenía información privilegiada sobre ella ok bueno llegamos a 1657 y ella tenía 19 años pues ya ahí para entonces la morra ya era una pintora profesional gestionaba el taller familiar porque resulta que en ese momento su papá le dio una enfermedad la gota esta enfermedad hizo que pues se incapacitara por pues por mucho tiempo y él era el proveedor de la familia con sus pinturas y todo y ella dijo no hay pedo papá yo mira ya te aprendí yo me hago cargo del taller porque las morras resolvemos exacto ahí que mira perfecto y de hecho ella estuvo manteniendo la familia o sea muy cabrón y ahí pasó algo muy interesante en la historia porque ella tenía dos hermanas entonces en esta situación familiar les dijo a las hermanas venga para acá yo les voy a enseñar a pintar lo que yo ya aprendí y no solo fueron las hermanas se fue corriendo la voz de que mira la Elisabetta está dando clases a mujeres que eso no se podía o sea no ay Dios Cristo Jesús llegó a tener hasta 12 alumnas wey me encanta imagínate los chismitos que se aventaban y luego porque obvio estás pintando pero pues también platicas claro o sea cuál sería el chisme qué tomaban cómo serían sus tazas wey cómo iban vestidas qué curiosidad está interesante pues así es como esta morra hace y dirigió la primera escuela de pintoras o sea de mujeres pintoras fuera de porque existían pero para poder estudiar eso tenías que meterte a un convento y ahí pues no no se hablaba de religión o sea se pintaba y era como que bueno este es un este es un trabajo de aquí vamos a ganar dinero y pues está padre ¿no? sí bueno esta morra ¿qué pintaba? pintaba obviamente cosas religiosas santas vírgenes madonas porque en el contexto pues de la época y todo era lo que había que pintar ¿a poco madona ya está tan grande? ojalá sí sabía que ya estaba pero aguanta ese es el dato muy interesante de esta morra es que ella también pintaba además de lo que ya era clásico por la época pintaba figuras femeninas mitológicas con alegorías de como que las mujeres eran heroicas ya entonces esto era una novedad en el tiempo entonces su estilo gráfico pues siempre era como que un pincel con tinta muy diluida hacía también grabados estuve viendo sus grabados y la gente están bien bonitos sus super detallados y bueno uno de sus primeros encargos fue el bautismo de Cristo en 1658 y esto se lo pidió la iglesia de Cartuja de Bolonia entonces la iglesia bueno no la iglesia no un señorcito ahí va de que oye te queremos pedir este cuadro el bautismo de Cristo y ella toda emocionada porque aparte de que le emocionaba pintar implicaba dinero ¿no? y quien te daba mayor dinero pues obviamente los condes la religión si pintabas para esta gente pues ya garantizabas comer y eso estaba cool entonces dice ok ok ¿cómo lo quieres? y en ese momento se cuenta y se empezó a hacer un boceto pero un boceto tú dices agarras un lápiz y ya no, no, no ella hizo un boceto en acuarela y le quedó tan bonito que el vato que fue a pedirle la obra se quedó así de ah ¿no quieres que me lleve esto? así como que órale ok asombradísimo wow super asombrado no solamente él sino que el vato se encargó de esparcir la palabra de wey esta morra está impresada para pintar o sea ve lo que hizo en un boceto en un ratito o sea la morra hizo cosas impresionantes ahora las mujeres de sus retratos nunca eran sexualizadas nunca eran erotizadas siempre eran como mujeres o sea como que luchadoras virtuosas fuertes o sea mujeres excepcionales por ejemplo porcia hay un cuarto que se llama porcia hiriéndose el muslo y ese cuadro lo pintó en 1664 resulta que según los historiadores este es un caso verídico ¿no? porcia tuvo que hacerse una herida en su muslo para que su esposo bruto así se llamaba le confiara güey el complot que existía contra Julio César ella sabía que el vato sabía que iba a pasar y le carcomía quería saber que era lo que el chisme lo corrobía y no era cualquier cosa era Julio César entonces el vato le dijo es que no puedo confiar porque si tú lo dices en cualquier si tú lo dices así nada más a tu amiga ya vale madre esto pues el rumor se exparse y ella le dijo ¿qué tengo que hacer para que confíes en mí? me voy a cortar aquí para que veas que no me importa el dolor entonces esto es una historia verídica y ella se entera de la historia y pinta el cuadro que van a ver a continuación bueno su muerte fue algo trágico la neta en realidad tuvo una vida pues dentro pues por la época como que pintora ya era conocida en el mundo y cuando cumple 27 años porque es del club de los 27 de pronto empezó a sentir muchos dolores de estómago muy fuerte muy fuerte muy fuerte fallece entonces el papá pues muy afligido le dice o sea ¿cómo? háganle ahí estudios yo quiero saber un post-mortem ¿qué pasó? ¿qué pasó? y un señorcito viene y le dice ¿sabes qué? yo lo que creo es por cómo venía es que todos estos todos estos malestares que tenía son claros indicios de que tuvo un envenenamiento no pinches mames y dice ¿cómo crees? ¿y contra quién se van? pues contra la señora que le ayudaba en la casa en la comida yo había pensado yo había pensado que el esposo no no el esposo era el que estaba haciendo este de hecho bueno pues la señalan a la señora y tú fuiste tú la envenenaste tú nos arruinaste tú no la querías tú 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 la señora no no yo no yo no no tengo nada que ver no no como crees yo la quería mucho la 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 el juicio fue tan sonado sonado que se publicó de hecho se publicó por Antonio Manor Manor que era también un biógrafo después se hizo ¿no? y con el tiempo dicen bueno pues se está haciendo mucho pedo ya todo el mundo sabe de eso y no sé qué hay que hacerle una autopsia y en la autopsia sale que en realidad ella tenía úlceras verde que poco a poco pues la fue se fueron haciendo cada vez más grandes y fue horrible ¿no? pero durante todo ese tiempo antes de que le hicieran la autopsia esta mujer estuvo en la cárcel bueno esta señora sale de la cárcel ya no o sea como que ahí muere todo este show pero como la morra era tan grande o sea la querían mucho era una excelente pintora en su funeral y todo hicieron una escultura de su tamaño de tamaño real ajá y además armaron un libro le hablaron a un montón así de artistas poetas escritores la 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 y en el libro publican 80 poemas que le dedican a ella diferentes artistas diferentes escritores entonces justamente también es muy curioso pero ella está enterrada en la misma tumba que Guido Reni el que hubiera sido el maestro de su papá y que es un gran pintor ¿no? o sea pasa la historia como un gran pintor ella está enterrada en la basílica del santo domenico en Bolonia si alguna vez ustedes visitan este lugar Bolonia pues pueden pasar a ver su sí y nos mandan fotos y nos mandan fotos sí 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 y bueno nada más para cerrar ella dejó un legado de 200 pinturas entre sus sus compradores digamos estaban cardenales duques senadores o sea aristócratas toda esa gente de dinero que de una forma guota también se encargaron de hacer que su trabajo fuera internacional sí 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 y así con la vida de esta morrita que se llamaba Elisabetta Sirani en paz espante en paz espante claro que sí la morra más maldita de ese condado antiguo y oye antes de de despedir este programa quiero recomendarles ya que tuvimos hoy a un gran músico obviamente toda la música de San Pascualito Rey y que sigan la chamba de Pascual que es muy interesante obviamente y también hay otra canción que quiero recomendarles que me que me pasó una morra maldita o humor maldito si eres tú si estás ahí manifiéstate en los comentarios y se trata de la canción La Llorona pero de jaguares ¿la has escuchado? sí esta canción empieza con una frase en náhuatl que dice Siguatl Inchocani que significa mujer que llora o pues La Llorona en este caso todo el arreglo de la canción es muy tétrico cuando esta persona me pasó el dato de la rola me dijo wey yo recuerdo que cuando yo conocí esa canción yo estaba chiquille y me espantaba mucho toda la composición me generaba no sé qué cosas dice no te puedo explicar está bien densa está triste ponla está en el YouTube voy a YouTube la pongo y pues siempre me encanta ver los comentarios o sea pongo cosas y me pierdo en los comentarios y todos los comentarios dicen tétrica hermosa subliminal otra dimensión qué joyita me acordé de esta rola y la volví a escuchar toda la gente hablando justo acerca de cómo ha marcado sus vidas esa canción y de lo tétrico que también la recuerdan no entonces también hay gente que dice excelente versión un clásico de los Caifan entonces dice la neta escúchenla este disco esta canción está en el disco que se llama el primer instinto entonces tiene un arreglo muy particular escúchenla y cuando la escuchen díganos qué piensan acerca de la letra de esta canción que es un lamento pues no es un lamento es una canción triste la misma canción es como el lamento de la llorona entonces como que la escuché y también me impactó digo son unos minutitos y hace mucho que no recomendaba canciones que tenían que ver con lo sobrenatural pero ya volvimos ya volvimos así que escúchenla ándale después de que terminen de ver este capítulo pongan esa canción para dormir y a ver que sueñan exacto póngalo y ya mañana ahí hablamos pero bueno esa es la recomendación que da miedo si ustedes también tienen más canciones que hablen de lo sobrenatural por favor mándenlo chismenos para recomendarlas próximamente yeah oye pues muy padre este capítulo a mí me gustó mucho a mí totalmente muy interesante todo y las historias de así recuerden que si tú tienes una historia un sueño macabro una recomendación un arte error nos gusta mucho que nos manden justo cosas para recomendar o para los arte errores porque nos ayuda también ¿no? de ahí está padre mándenlo a morrasmalditas arroba gmail.com y también recuerden que tenemos página web y que hay merch muy bonita y ahí sí mi playera wow qué bonita qué bonita pues bueno vayan ahí a la página para que pues se armen su playera que la otra playera que el gorrito que la gorra que lo que guste totalmente y bueno habiendo dicho lo dicho y hecho lo hecho vayan con su dios diosa seres santitos fantasmas y transportes de preferencia que este aquelarre ha terminado hasta la próxima nos vemos que el gorrito